Mi vida, donde está, ahí está Ok Cuántale vivo al cebollas y me da chance y les pongo unas rolas de estas ¿Cómo chingados no? Nada más que nos digan cebollas, a ver si viene por acá el amigo cebollas No están regañe, regañe y ven que les ponga esa música ¿Qué hago? ¿Quieren reggaetón? ¿Quieren merengue? ¿Qué más quieren? ¿Qué? Nunca vine tan seguro Mis ojos claros como ninguno Vamos a ponerles una guarachita, inmediatamente después regreso con un bloquecito Para que no digan que somos buenos, por no decir que somos buenos Ok, pero van a bailar y ching ching en que no bailes reggaetón ni merengue ¿Sale? Vamos a bailar una rola sabrosa primero Un tema especialmente para los homies crazy que nos están acompañando Un saludo esencial para la banda, para la banda ruda Y el famosísimo Odix La chica que dice que robó mi corazón de honor Ándale pues, un saludo especial a los rebeldes sin causa Los rebeldes sin causa, otro saludo En esta gran ocasión dice para Gaby Del matas con mucho, pero mucho Quiero el tema vete de mi lado La misma gente, claro que sí, 100% Un saludo esencial dice Pedro Compláseme con la rola de Tengo dos amores Para la banda de Zacateco Claro que sí, también nos vamos a complacer Dice Raúl, te amo Ándale pues, güey Te amo, pase lo que pase Y qué chingados dice Bueno, pues un saludo esencial Vamos a enviar un saludo esencial dice para el chivo, el cuate, el ruso Ellos son como don Pedro Ellos son los ángeles del infierno Y son Otra cosa Vamos a bailar el tema musical Una huaracha con mucho chacachaca Y regresamos con la música que ustedes quieren ¿Ok? Vamos a bailar el tema musical Se llama Huaracha con mucho chachachá Dice así Vamos a abrir la rueda grande señores Dice